qué tal amigos cómo están aquí estamos en el trabajo en la hora del desayuno ya ven que nos dan media hora para desayunar para almorzar estoy trabajando aquí en un campo en un field cerca de donde me estoy quedando aquí en el rancho que está por un frente de chular ahorita estoy limpiando un poquito mate con una herramienta que se parece a un estribo no sé exactamente el nombre pero es como un asadón pero pero en forma de estribo este pues ya estoy acostumbrado al trabajo amigos ya tengo una semana ahí está la segunda semana ya estamos a jueves y esperamos que aquí estamos trabajando amigos miren me conseguiste aquí este empleo ya que está cerca de donde me estoy quedando allá de aquel lado ella casa con la trail y me vengo caminando en la mañana aquí ya vamos a acabar de limpiar jamás nos falta este surto es el que está más lleno de de maleza ven como está tenemos ocho horas diarias me están pagando el mínimo amigos 11 dólares pero pues no puedo encontrar más ya que es difícil yo soy trabajador de la construcción y pues mi contacto con la construcción no tiene ahorita trabajo entonces pues no me pude agarrar más y pues aquí estamos en chinga trabajando logremos ya esto ya va a sacar todos los boletos de regreso y es una experiencia amigos esto es muy fácil es una nueva experiencia porque pues cambiarse de país y de repente batallar tan a gusto que está uno en México para que le ando haciendo uno loco acá pero igual ya estamos echándole ganas y ya estamos acostumbrarnos al trabajo duro después de buen tiempo de no estar trabajando en el campo aquí estamos amigos limpiando el tomate ayer estuve entre la entre la cebolla también trabajé en la fresa aquí el rancho es un rancho de orgánicos todo lo que cultivan aquí es orgánico por eso hay que limpiar todo con apadón no hay que echar nada de químicos y pues aquí estamos amigos un saludo para todos ustedes y gracias por el apoyo recuerden ya regresando a México pronto estamos por allá un máximo 15 días ya estamos por allá vamos a seguir trabajando con los gallitos y pues aquí estamos echándole ganas saludos para todos ustedes y que tengan un excelente jueves un saludo 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 Gracias.